Y durante la próxima hora compartimos con ustedes toda la información ya a pleno con las vacaciones de invierno, pero también con lo que está pasando en el Aeroparque Metropolitano, intenso movimiento. Laura Mayor, que está trabajando en vivo, contanos Laura, cuál es la situación así en Aeroparque. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Silvia. Bueno, intensa la actividad, vacaciones de invierno a pleno aquí en el Jorge Ñubri. Van a ver a mis espaldas, por ejemplo, cómo están todas y cada una de las empresas. Aquí estamos en Aerolíneas porque, por supuesto, ha llamado mucho la atención este debate que se ha suscitado en los últimos días casi más de 48 horas. Lo cierto es que se hablaba de si había o no cancelaciones. No hay cancelaciones. No hay cancelaciones. Lo que hay, reiteramos, son reprogramaciones, por supuesto. Recordemos que estamos en el momento pico. Ustedes han dado nuestros títulos también, la cifra exacta la repetirán luego de estas vacaciones de invierno, la gran cantidad de turistas que hay, no solamente nacionales, sino internacionales, transitando por estas rutas aéreas de la República Argentina. Recordemos, son reprogramaciones de vuelos que, provenientes, claro, de este último fin de semana pasado, en el inicio de estas vacaciones de invierno, hay más reprogramaciones de las habituales. Lo ha dicho así el presidente Aerolíneas Argentinas y Austral, Mariano Recalde, cuando hablaba esta mañana también otra vez, por segunda o tercera vez, ya con la televisión pública y todos los medios. Son 17 vuelos por día de acá en adelante durante unos 14 días más. No se cancelaron esos 100 vuelos que decían sí en un comienzo. Lo cierto es que son 242 de los reprogramados, claro, acumulados en estos 14 días de operaciones, con lo cual se están sacando 350 vuelos por día. Y lentamente tiende a normalizarse la situación, como la pueden ver ahora, ustedes funcionando a pleno, cada uno de los mostradores con el check-in, ya para embarcar finalmente. Si les parece bien con este panorama, con estas imágenes, vamos a compartir lo que decía esta mañana por la televisión pública, Mariano Recalde, decimos, reiteramos, el presidente Aerolíneas Argentinas. La verdad es que la situación en Aeroparque es normal, de cualquier día normal de operación, están saliendo los vuelos normalmente, habrán visto ustedes y habrán hablado con los pasajeros o con los empleados, habrán visto los mostradores, la gente está haciendo el check-in y embarcando normalmente. Tuvimos una situación compleja el fin de semana por una multiplicidad de factores que ya explicábamos, pedimos las disculpas y reacomabamos rápidamente un fin de semana récord, pero hoy la verdad es desayunar con esa tapa de Clarín que dice que está todo mal, que no se puede viajar, que no se venden pasajes, y es todo mentira, se están vendiendo pasajes, está abierta la venta de pasajes, puede ser que algún vuelo esté al 100%, pero está abierta la venta de pasajes, los vuelos salen normalmente, tenemos una cantidad de vuelos mayor que la habitual, era histórica por la cantidad de vuelos y de pasajeros que están volando, y los problemas del fin de semana fueron superados y los pasajeros volaron normalmente. ¿No dijeron 242 cancelaciones de acá hasta el 30 de julio? Sí, que eso quiero aclararlo, son reprogramaciones que se hacen habitualmente, y si el 30 de julio hay 10 vuelos que nosotros dimos de baja y reubicamos a los pasajeros en el vuelo siguiente, no es algo raro, ni complicado, ni que no se haga en esta industria. Es muy común que las líneas aéreas, de acuerdo con las circunstancias de la demanda o de los recursos que uno tiene para volar, reubiquen pasajeros y reacomoden la programación. Es lo que hicimos, como hacemos habitualmente, con anticipación, avisándole a los pasajeros por correo electrónico o a través de celular, que el vuelo 1278 que había reservado a las 10 de la mañana, no va a salir y está ubicado en el 1288, dos horas más tarde. Se le avisa con anticipación, llega ese día y vuela normalmente. Bien, enseguida volvemos al Aeroparque Metropolitano, el movimiento turístico es importante en todo el país, enseguida vamos a estar compartiéndolo.